El camino es largo pero sé que algún día yo te alcanzaré Si el amor existe será así, lucharé por ti hasta morir Yo prefiero dar mi vida, que quedarme aquí sin nada Sin ti, sin ti Yo prefiero dar mi vida, que quedarme aquí sin nada Sin ti, sin ti Ay mira yo te veo pasar, entre tus amigas te veo caminar Créeme que no paro de pensar, en el día que podamos hablar Y decirte lo que siento, dentro de mi corazón Dame motivo para yo decirte por favor Yo prefiero dar mi vida, que quedarme aquí sin nada Sin ti, sin ti Yo prefiero dar mi vida, que quedarme aquí sin nada Sin ti, sin ti Yo prefiero dar mi vida, que quedarme aquí sin nada Yo prefiero dar mi vida, que quedarme aquí sin nada Yo prefiero dar mi vida, que quedarme aquí sin nada Yo prefiero dar mi vida, que quedarme aquí sin nada Yo prefiero dar mi vida, que quedarme aquí sin nada Yo prefiero dar mi vida, que quedarme aquí sin nada Yo prefiero dar mi vida, que quedarme aquí sin nada Yo prefiero dar mi vida, que quedarme aquí sin nada Porque vivo amándote, no lo tienes que saber Mientras más me enamoro, es que me entorno y no lo puedo retener Y sigo, escondido, amando, perdido, sin ti Te alcanzaré en un mañana, yo a ti llegaré Te alcanzaré en un mañana, yo a ti llegaré Y seguiré callando, ocultando ese amor Y aunque el tiempo me consuma, seguiré amándote K.M.C. A.P.Y. K.M.C. 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 K.M.C.